PROYECCIÓN Sí, así, así Abierto mi corazón Abierto de pared en pared Dueña y absoluta dueña Nadie ocupa tu lugar Dueña y absoluta dueña Nadie ocupa tu lugar Dijiste que me querías Mientras te dure la vida No han pasado dos, tres días Me retiras y me olvidas No han pasado dos, tres días Me retiras y me olvidas Acaso porque te he querido Por eso te has engrandecido Por eso me echas al olvido Acaso porque te he querido Por eso te has engrandecido Por eso me echas al olvido Dijiste que me querías Dijiste que me querías Mientras te dure la vida Eres vida y no me quieres Ay, porque me has abandonado Dijiste que te querías Mientras te dure la vida Eres vida y no me quieres Ay, porque me has abandonado Te quiero con todo el alma Amarte menos no he podido Amarte menos no he podido Amarte menos no he podido Te quiero con todo el alma Amarte menos no he podido Amarte menos no he podido Dijiste que me querías Mientras te dure la vida Tienes vida y no me quieres Ay, porque me has abandonado Dijiste que me querías Mientras te dure la vida Tienes vida y no me quieres Ay, porque me has abandonado Yo no soy de todo pobre Tengo juventud Mañana tendré dinero Y tu amor compraré Y te despreciaré Yo no soy de todo pobre Tengo juventud Mañana tendré dinero Y tu amor compraré Y te despreciaré Algo más que tú Porque sé querer Por mi gran cariño Tantas llorarán Algo más que tú Porque sé querer Por mi gran cariño Tantas llorarán Algo más que tú Porque sé querer Por mi gran cariño Tantas llorarán Algo más que tú Porque sé querer Por mi gran cariño Tantas llorarán Tantas llorarán Algo más que tú Porque sé querer Por mi gran cariño Tantas llorarán 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 Tantas llorarán